Y ni tanto hablar de infidelidades, hay gente que sigue apostando al amor, Nacho. Estamos hablando de Paulo Dybala y Oriana Sabatini, que habían ya anunciado su casamiento. Viste que los famosos anuncian el casamiento y después andás a ver cuándo se casan. También hay que hacer un día a la lista de los que anunciaron y nunca se casaron. Pero ellos sí pusieron fecha de casamiento. Se casan el 20 de julio, el Día del Amigo. Ahí hablábamos, viste, del debate. Che, te casás el Día del Amigo. Bueno, pero está bien, ya están grandes. Entonces, van a dar el sí el Día del Amigo. Como te decía, se van a casar en Argentina. Muchos habían especulado con que podrían llegar a casarse en Italia, donde están viviendo desde hace mucho tiempo. Pero no, va a ser acá en la Argentina. Y se cree que sería en Exaltación de la Cruz, donde ya se habían casado, recordemos, Nicole Leumann, Jorge Lanata, varios famosos también, Steffi Reutemann con Montaner. ¿Qué hay en Exaltación de la Cruz para casarse? Hay exenciones impositivas, ¿cuál es la joda? Campo, campo. Campo, y bueno, acá me soplan por tu caracha, canje también, sí, seguro hay canje. Consíganse un canje más cerca de Buenos Aires, más acá en capital, ¿no? Se espera que haya 300 invitados. La idea primero era hacer una boda un poquito más reducida, con menos gente, pero empezaron a hacer la lista y, obvio, se extendió. Dicen que podrían estar algunos integrantes de la escaloneta. Hay que ver quiénes se vienen hasta Exaltación de la Cruz para ir a la fiesta. Sí, invitar, tiene que invitar a todos menos a uno y después quién viene. ¿Cómo menos? Nada, vos invitás y después, ¿viste? Bueno, y por supuesto la familia de Oriana también se va a llevar todas las miradas, porque, bueno, por ejemplo, Oriana ya parece que tiene elegido el diseñador para su vestido, será de Dolce & Gabbana el vestido, pero Katy, claro, si tu suegra es Katy, se va a llevar todas las miradas por más que estés con Oriana. ¿Sí? Katy ya está viendo entre cinco diseñadores. Mirá, se decidió más rápido la novia que la suegra. Así que, felicidades por ellos, ya están en la cuenta regresiva. Recordemos, él le había pedido casamiento en octubre del año pasado, le había dado una sorpresa que unos amigos ahí grabaron, en Roma, en la Fontana de Trevis, se arrodilló, le mostró el anillo, hizo todo ahí con los protocolos necesarios. Así que, bien por ellos. Ahí está, mirá. Ahí está. Están charlando primero, hasta que luego la sorprende. Te casa cinco días más tarde en la final de la Copa América. Mirá. El 15 es la final de la Copa América. Mirá. Capaz que hace el festejo doble. ¿Por qué no? Ahora, ¿cómo le suelta? A ver, esperá, seamos malos. ¿Cómo le suelta el fardo de organizar la fiesta los últimos 20 días? Y vos decís que no va a poder ir organizando, ¿no? Una wedding plan no creo que le dé parada. Igual a ese nivel yo no sé cuánto organizan. O mandás a organizar. Esperá, vos te pensás que... Claro, puede ser Claudia Maradona. Claudia puede ser que lo organice. Pero vos te pensás que porque tiene recursos económicos... No, va a ser peor todavía. No hinchar las pelotas igual porque es tu casamiento. No, que quiero esto, que quiero A, que quiero B, que quiero C. Igual 300 personas tranqui, ¿no? Y para un famoso es tranqui hoy. Esa es la persona que hace un montón. Me quiero imaginar el momento de organizar las mesas, ¿no? ¿Cómo? Cuando tenés que organizar las mesas. Bueno, ahora se usa mucho, ¿viste? Invito a 300 personas, pero cada uno se va sentando donde quiere. Está bueno, así te evitas ese problema. Por eso no hice fiesta, ¿viste? Yo hice una cena tranqui. ¿No se acuerdan de eso? Me han tocado mesas. Claro. Imagínate. Tengo que hablar con este toda la noche. El primer plato lo tenés que hacer. El primer plato lo tenés que hacer. Sí, sí. Disfrutás cuando sos tercer cordón del conurbano. Cuando sos tercer cordón de la fiesta. No estás cerca del baño. Ahí, sí, contra la pared. Sí. Sí, imagínate, sos familiar de los novios y te mira todo el mundo y qué se puso la mamá y la hermana de Oriana. Mejor más alejado o más tranqui. Parte va Gaby. Y debe estar Gaby. Ah, iban todos. Ova. Ova se tiene que poner ahí. Ova.